Se durmió, besando el sueño aquel que nunca se cumplió Rumor de mar lejano, su mano se alargó, camino y pie Y en mi desolación grité, grité Nunca más su voz me llamará, ya nunca, nunca más Su voz cabezara, yo crucé tus dedos de marfil Y puse sobre ti, muchos claves blancos Amordase, mi angustia y mi rencor Y entre cerré, tus ojos y mi corazón Un telor de sombras nada más Tu ausencia me dejó, nada más, nada más A través de un pálido cristal Resurge nuestro ayer, ansión hecha a pedazos Y estás hablándome, feliz jovial, sarcasmo amargo y cruel Tu soledad, nunca más, tu voz me llamará Ya nunca, nunca más Tu voz cabezara, con tus claves blancos Yo hice esta canción Y stomps nos toca, pero al final no viajar Sa canción, no, 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 hoy recién Yo hice esta canción Yo hice esta canción Yo hice esta canción Yo laither מא Te loubame yestro Yo pocoίας DNS